Pavana Tropical es un solo, es un trabajo unipersonal que comencé a crear en el 2019 en una residencia artística y con la intención de poner en diálogo historias de la danza con la historia corporal de mi educación o de mi práctica de danza. Entonces la Pavana es una danza de las cortes italianas del Renacimiento que se empezó a bailar así en las cortes y se popularizó mucho según cuentan. Y lo que a mí me llamaba la atención es que a lo largo de la historia distintos coreógrafos habían hecho pavanas. Alexander Zakharov que fue un bailarín que estuvo en Uruguay y residió aquí en los años 40, luego José Limón, como la historia de la danza moderna que a mí es algo que me interesa en sí. Y ahí me puse a investigar y a ver que yo quería también hacer una Pavana. Dije, bueno, es la oportunidad. Y esto de que es una danza simple para que todo el mundo la pueda bailar también me llamaba la atención. Las danzas escénicas, la danza moderna, la danza contemporánea tiene esa cosa de que solo algunas personas la pueden hacer o tiene esa idea de que es algo para ver arriba del escenario. Y yo justamente quiero como quebrar con esa idea. Desde mis propias creaciones, cuando empecé a hacer danzas para que otras personas vean, digamos, como establecer esa relación de unos bailan, otros observan, siempre me generó como cierta modo de sentimiento de que algunas personas solo podían. Entonces el hecho de crear una danza sencilla o que invite a la gente a bailar me motivó y de ahí viene un poco. Fusión lo que termino haciendo porque lo de tropical yo lo puse no por la música tropical, a veces se entiende que es eso. A mí me interesa la música tropical, la movida tropical, qué pasa ahí. Pero lo puse como subtítulo o, digamos, acompañamiento de la Pavana para hacer referencia a que no es ni del norte ni del sur y eso lo puse en el texto del principio, sino que está en esa zona híbrida que es del trópico, y para hablar un poco de esa tensión entre las referencias que nos llegan, digamos, del arte, de los países centrales, de los centros de difusión más hegemónicos y lo que pasa en los sures. Y entonces, claro, las músicas que elegí fueron Atahualpa, Yupanqui, Gabo Ferro y una pavana, sí, más tradicional, como ese ritmo de pavana que es como cadencioso, es lento, es una danza que es de la basa danza, que se baila lento y la enseño en escena. Hay como una cuestión, como una necesidad didáctica quizás. También por mi cuestión docente a veces, no necesariamente en el ámbito de danza, pero en el ámbito del diseño, me sentía, y de la comunicación, como en esa responsabilidad también, como de no encriptarme, es decir, bueno, yo tengo esta fusión de lenguajes y los pongo en escena y los comparto. Creo que no todo es comunicable, digamos, a partir de la palabra, creo que tenemos muchos medios, la danza justamente trabaja con el movimiento y trabaja con, bueno, con la escena. Entonces yo creo que si hay algo del movimiento, de ahí una conexión, digamos, cuerpo a cuerpo, entre el público y los artistas, creo que si sucede algo de eso, ya está bueno. Y la investigación creo que se hace para lograr esa comunicación, por lo menos yo creo en eso. ¡Gracias! ¡Gracias!